Hola Coque, muy buenas, soy Rafael Pineda del País. Dos en una, un poco el estado de ánimo del equipo, que parece que es bueno, por lo que hemos podido plasmar del entrenamiento. Y la segunda, si te digo Alberto Moreno, que me responde. Bueno, pues empezando por la primera, creo que el estado anímico de todos es inmejorable. Evidentemente, pues es verdad que algunos futbolistas físicamente nos están bien, tenemos lesiones, ojalá alguno lo podamos recuperar para este fin de semana y para el miércoles. Pero bueno, estamos en dos finales, con muchísimas ganas y con mucha ilusión. Y bueno, pues Alberto, un gran compañero que tuvimos aquí, un amigo, al que le hemos deseado siempre lo mejor. Bueno, pues el miércoles no se lo desharemos, pero que continúe su trayectoria allí, que lo sigo haciendo muy bien. Buenas tardes, Silberto, Antena 3. Entonces, creo que dos finales en apenas cinco días. ¿Sois conscientes de que vais a arruinar a la aficionada del Sevilla? Es complicado. Encima con los precios que están poniendo, es difícil. Para cualquier persona acudir a dos finales en cuatro días. Y conseguirlo, pues creo que tiene mucho mérito. Después de una temporada difícil, de un comienzo también muy difícil de temporada, el equipo poquito a poco ha ido sacando partidos muy difíciles adelante. Se me viene a la mente el de la Juve, lo mal que hemos pasado en muchas eliminatorias de Copa y de Europa League. Y bueno, pues tenemos una semana para disfrutar. Ojalá lleguen los éxitos, porque para eso estamos trabajando. Pero sobre todo para que la afición, que también se lo ha trabajado mucho durante el año y nos ha acompañado, para que disfruten y nosotros también. Hola, Coque. Manolo Martín, de Canal Sur. Hablar de Liverpool, evidentemente. De Liverpool es reconocernos o hablar de uno de los mejores equipos de Europa, aunque hace ya algunos años que no ganan un título. Pero es que se da la circunstancia de que el Sevilla, todo lo que toca en Europa League, pues se lo convierte en oro. ¿Crees que las cosas por ahí se pueden igualar un poquito? ¿O crees que el Sevilla puede estar por encima un pelín del Liverpool en estos últimos años? Bueno, en estos últimos años, por lo cosechado, pues parece que sí. Pero a la hora de enfrentarnos el partido, cuando eche el balón a rodar, va a ser un partido muy difícil para los dos equipos. Creo que somos dos equipos muy competitivos. El carácter que han sacado también para sacar adelante eliminatorias muy difíciles en los últimos minutos. Un poco la trayectoria ha sido, creo que, paralela. Y ellos, pues, sobre todo también la semifinal, ganando al Villarreal, que estaba haciendo una grandísima temporada, pues tiene mucho mérito. Así que, pues creo que la final está muy igualada. Buenas tardes, Alonso Rivero, de Radio Marca. Hablaba del estado físico del equipo, el hecho de jugar dos finales, aunque suene raro, y por el poco tiempo que hay, ¿complica mucho más la final de Copa ante el Barça? Bueno, a ver si ahora nos vamos a quejar por tener dos finales en cuatro días, que es algo muy difícil. Bueno, evidentemente, siempre que se acumulan los partidos, y más a final de temporada, el desgaste físico ya va haciendo mella en los jugadores. Pero bueno, la ilusión que tenemos, las ganas que tenemos, espero que gane al cansancio físico, a los problemas que puedan surgir durante las dos finales, y que estemos, pues, la mayoría de futbolistas disponibles para el míster. Coque, la inercia ganadora con la que llegaste, digamos, la pasada temporada a la final de Varsovia, ¿es a lo mejor el punto diferente con respecto a este año? Me refiero por los resultados concijados en Liga. Sí, bueno, es verdad que en Liga, sobre todo la faceta de fuera de casa, no lo hemos hecho bien. Pero el equipo, cuando juega en Europa, en las competiciones a doble partido, eliminatoria, pues, ahí creo que tenemos veteranía, sabemos jugar los minutos difíciles, sobre todo, y eso es lo que nos ha hecho estar en la final. Nos tomamos cada partido con mucha importancia, pero sobre todo en los partidos importantes que te puedes quedar fuera de una competición, este equipo, pues, lo ha sabido jugar, y espero que en la final, pues, también lo supamos hacer. Si hablamos de hambre por ganar, ¿quién cree que tiene más hambre, el Liverpool o el Sevilla? Bueno, no sé el hambre que tienen ellos, supongo que mucha. Para nosotros no es la primera, es, por ejemplo, para muchos de los que estamos aquí, la tercera en tres años. Es imposible vivirla como la primera vez, pero la vamos a vivir como si fuese la última final de nuestra vida, y vamos a ir a por todo. Hola, yo de González, Deportes 4. Bueno, hay un malestar importante en el club por no haber podido adelantar el partido al viernes. ¿Qué piensas tú de que, bueno, al final hayan puesto el partido de Bilbao el sábado y nos den un día más de descanso? Pues, nos hubiese gustado jugar el viernes para tener más tiempo para preparar la final, pero ya está, ya no se puede hacer nada. Pues, iremos a Bilbao a intentar ganar, tenemos otra oportunidad de ganar fuera de casa, y prepararemos la final con muchas ganas, con un día menos. Ya está, es lo que tenemos. Y en esa tónica de conformarse, entre comillas, decía el presidente ayer, a los compañeros del Canal Sur, que le hubiese gustado que visitase o estuviese presente en la final pasada de la UEFA del Sevilla el rey de España. En esta ocasión tampoco tiene previsto acudir a la final. ¿Le hacéis petición expresa de que acuda a Basilea para acompañaros o molesta que no esté? No, pues tendrá su agenda. Si puede acompañar, acompañará. Seguro que nos animará. Pues, bueno, ya está. Si no puede, pues no puede venir. ¿No hay pique con que sí estuviese en una semifinal de Champions en el Calderón? Ah, no. A mí me da lo mismo. Yo quiero que vengan los aficionados del Sevilla. Mi familia también va a estar ahí. Si puede venir el rey a acompañarnos y animarnos, pues muy bien. Si no puede, pues tendrá cosas que hacer. Buenas, Coque. Francisco Rico de Gol. Quería preguntarte por cómo ves lo de jugar de extremo. ¿Cómo te estás sintiendo en esa posición y si te ves jugando ahí la final? Bueno, pues una posición nueva para mí. Es verdad que el míster siempre pide a los laterales que se incorporen, que bueno, así que en situaciones de finalización, pues casi es como si juegas de lateral, que aquí en casa, pues vamos mucho al ataque. Bueno, pues intentando también pedir consejos a jugadores como Vitolo, que allí lo hace muy bien y siempre escuchando para las cosas que te pueda aportar el míster. Y pues si me toca jugar de extremo o de lateral o de lo que sea, pues intentaré aportar lo máximo para el equipo. Se ha hablado mucho de ese Coque por Mariano que se ha repetido durante la temporada. ¿Cómo habéis vivido esas circunstancias dentro del vestuario y ahora parece que vais a compartir la banda juntos? Bueno, pues al final hay cambios siempre en los partidos. Pues se daban las circunstancias, a lo mejor durante jornadas pues era ese cambio, pero bueno, ya está. Luego también la gente pues tiene mucha guasa, ¿no? ¿Vale? Muy bien, pues muchas gracias. Gracias. Venga. ¿Cómo se ha tenido la final de Barcelona? ¿Cómo se ha tenido la final de Barcelona? y bueno, creo que llega en un buen momento y bueno, va a ser complicado ante un rival histórico como el Liverpool que también por historia he acostumbrado a jugar partidos así de importantes y bueno, ojalá que lleguemos en el mejor momento y el equipo lo mejor de sí, ¿no? Antes un desplazamiento a un sitio que conoces bastante bien, Sanomés, ¿estorba ese partido ahí antes de esos finales? No, bueno, creo que hay que tomárselo de otra manera, ¿no? Creo que hay que prepararse para llegar de la mejor manera y creo que es una buena prueba, ¿no? Bueno, ¿qué queréis? ¿Una o los dos? Bueno, hay que ir primero a por una y luego a por la otra, ¿no? Preparar sobre todo ahora a centrarse en la de Europa y luego cuando acabe, pase lo que pase, pues a cambiar el chip y a por la de Copa, ¿no? Tú tienes una mala experiencia en una final de Europa League con el Atlético de Bilbao, ¿no? Tienes ganas de quitarte un poco la espina. Sí, sí, la verdad que en 2012 viví el mismo año en Bilbao, llegando a las dos finales y bueno, fue un año maravilloso pero que acabó mal. Ahora, bueno, pues esperemos que esta experiencia sirva y ahora pues tengamos más suerte y ojalá que podamos ser campeones, ¿no? Sí, bueno, la verdad que han sido partidos complicados ante rivales que se jugaban muchísimo y bueno, no es nunca fácil, ¿no? Jugar esos partidos, el equipo dio la cara y bueno, la verdad que creo que hicimos una buena primera parte con bastantes ocasiones, no fuimos capaces de meterla y se ha dado un poco en contra, ¿no? Pero creo que, pues bueno, estamos todo el grupo preparado para estas dos finales con ganas de aportar, de ayudar y bueno, ojalá que tengamos suerte, ¿no? ¿Tú personalmente te ves mejor, peor que hace unos meses? No, me veo bien, preparado para cuando tenga que salir en un momento ayudar al equipo. Está claro que, pues bueno, no es lo mismo encarar estas dos finales, al final la motivación es máxima y bueno, con muchas ganas de ayudar al equipo, ¿no? ¿Qué opinas de ese pique con la casa real de que el rey no vaya a la final de Avesilio? Bueno, no opino, no, si no viene es que tendrá compromisos, no me meto en ese tipo de cosas, nosotros tenemos que estar al nuestro, a prepararnos lo mejor posible para estas dos finales y ojalá que seamos capaces de dar muchas alegrías a nuestra afición, ¿no? Y el hecho de no haber tenido un día más de descanso, no haber jugado el viernes en San Mamés en lugar de sábado, ¿os ha molestado también un poquito, no? Que no se haya accedido. Bueno, ante este tipo de cosas no podemos hacer nada, nosotros no nos tenemos que molestar por eso, sino al revés, pensar que es un partido que nos puede ayudar para prepararnos, para estas dos finales y bueno, encararlo de la mejor manera posible, ¿no? Un gol tuyo de cabeza contra la Juve, hizo que el Sevilla esté aquí ahora, porque sería seguros que estaréis aquí, ¿soñas con otro gol contra el Libre Puebla en esa final 1-0, gol de Llorente de cabeza? Ojalá, ¿no? La verdad que, pues bueno, hay que soñar este tipo de cosas, ¿no? Dicen que los sueños muchas veces se cumplen y bueno, pues ojalá que pueda tener la oportunidad de jugar en alguna de las finales y bueno, quién sabe si poder ayudar con algún gol, ¿no? Vale, vale. Gracias. ¿Cuándo has visto el inesperado protagonista, o si te lo dicen en verano, en esta final de Basilea? Sí, yo creo que estoy siendo una temporada para imaginable, desde que empecé jugando con el filial en agosto allí en la Viaja de Condomina hasta poder jugar una final de la Europa League, la verdad es que es una temporada para marcar y nada, y para disfrutar y ilusionante. ¿Y ahora que os conformáis con una o queréis las dos? No, queremos las dos y queremos ganar el partido del sábado y ganar todo lo que venga. Imagínate una tanda de penaltis con el Liverpool, Basilea, que tú vas a pago, te asusta esa responsabilidad. No, que más me gusta, a los penaltis me gustan, no hay que asustarse de nada y hay que ir a por ellos. ¿Y tú sabéis ya que tú jugarás la final de 1-1 y se le va a dar de la Copa del Rey o no sabéis? No, no, no sabemos ni quién va a jugar el sábado, ni quién va a jugar, no ha dicho nada, ni lo dirá Pobre o horas antes o el día antes. David, decía Pepe Castro ayer que le hubiese gustado que el Rey estuviese presente en la final en Basilea, en principio no va a estar. ¿A vosotros hace ilusión que vaya el Rey a la final o no? Hombre, claro, sí, si puede venir el Rey a la final, pues sí que te hace ilusión. El Rey de España y que nosotros queremos que nos esté apoyando, pero si no puede, pues algo tendrá que hacer más importante que ir a la partida. ¿A la rabia que hayas con semifinales de Champions y no pueda estar en la final vuestra? No, yo creo que él, si no puede venir, es porque tendrá compromisos y me imagino que estaría encantado de venir. Puede ser para la próxima. Venga, muchas gracias. Gracias. No, de momento estamos mirando a los delanteros del Bilbao, que son bastante buenos, y luego a partir de ahí empezaremos con el Liverpool. Así que nada, venga, muchas gracias. David, ¿qué mañana hacemos ahí? ¿Qué es el Liverpool? Sí, yo, el Liverpool. No, no, te harás bien, estábamos un comentario. Estamos en directo en Canal Sur Televisión, a partir de ahora muy media. Sí. ¿Te puedes esperar cinco minutos aquí, por favor? Muy bien, sobre todo muy ilusionados, esperando que llegue el partido y bueno, preparándonos, ¿no? Sobre todo a conciencia, siendo conscientes de lo que nos jugamos, pero sobre todo con mucha ilusión por encima de todo. Pero hay tranquilidad, ¿no? ¿No es la primera vez que nos enfrentáis a un encuentro con ese? Sí, tenemos la suerte que recientemente hemos disputado finales así, gran parte de los jugadores estamos tranquilos, estamos, pues bueno, ya te digo, preparándolo todo, desde la tranquilidad, con exigencia y sobre todo con mucha ilusión. ¿Te preocupa que pueda haber mayoría, según nos cuentan, de aficionados del Liverpool en Basilea? No, no, no. A mí personalmente no me preocupa, porque creo que nuestra afición, por pocos que sean, se van a oír, van a estar con nosotros, nos van a animar, van a ser un jugador más para nosotros y no me preocupa si es el caso de que es así. Eso sí, lo vais a arruinar, lo sabéis, ¿no? Bueno, sí, sí que es verdad que entre viajes y todo es una situación complicada de valorar lo que se hace, viajes muy pesados y sobre todo muchos esfuerzos, ¿no? Hay muchas familias, por eso yo creo que conseguir la final por ellos es lo principal y sobre todo agradecer que en la época en que estamos, pues que puedan hacer ese esfuerzo para estar con nosotros. Un rival de confundia, ¿no, Vicente? Ganarle la final al Liverpool tiene todavía más peso. Bueno, sí, sí que es un rival histórico, un rival de entidad que normalmente está en competición europea, tiene muchos éxitos, con una afición yo creo como la nuestra, como he dicho antes, creo que se vivirá otro partido desde las gradas. Entonces, bueno, será bonito, ¿no? Ojalá que podamos ganar y sobre todo, pues independientemente del rival, que nos llevemos la final. Llega hacia el presidente que había un pequeño pique con la Casa Real, que no se ha tomado bien, que el rey no asista a este final de Basilea, ¿cómo lo veis? No sé, no sé yo quién sé de la disponibilidad del rey, ni de su agenda, pero bueno, en mi caso como español que me siento, sí que me gustaría que el rey estuviera con nosotros, ¿no? Pero eso no quiere decir que su disponibilidad a lo mejor no es la adecuada en ese momento. No, no, yo creo que no podemos reservar nada, creo que tenemos que darlo todo desde la primera final y en la segunda, estamos preparados para ello, nos estamos preparando todavía más, estamos trabajando para cuando llegue el momento darlo todo e intentar ganar las dos, somos ambiciosos, es lo que queremos, sabemos que va a ser complicado, pero vamos a empezar por una y luego pensaremos en la otra. Bueno, yo creo que estamos muy parejos, siempre hemos considerado que las eliminatorias están al 50%, ahora lo consideramos igual, nos enfrentamos a dos grandes rivales, evidentemente cuando uno juega contra el Barcelona ya no solo nosotros, sino prácticamente todos los rivales el favorito es el Barcelona y lo tenemos que respetar, consideramos que es así, pero nuestra ilusión y nuestra ambición pasan por encima de todo eso. ¿Estorba el partido de Bilbao el sábado? No, yo creo que, mira, cuando eres pequeño sueñas en jugar en primera división y cuando estás en primera división ningún partido estorba, ¿no? Creo que hay que disfrutar de todos los partidos, hay que disfrutar de San Mamet, de un partido de primera división entre dos clubes históricos y es bonito, ¿no? No, quien no quiera jugar quien no juegue, pero a mí sí que me gustaría jugar, ¿vale? Vamos a regresar un poquito aquí, ¿no? Esta fue una semana muy difícil, con dos muy buenos partidos, pero vamos a trabajar para estar preparados para este partido, la primera de Liverpool y después de Barcelona. ¿Y se piensa en cómo se aprendan dos partidos tan importantes tan poco tiempo? ¿Yendo a la primera a Portugal, como si no hubiera una segunda después? No, vamos a preparar el primer partido. La primera final es muy importante y después, después, en el revés, vamos a pensar al Barcelona, como hagamos en la temporada en Liga también, es igual. El partido de Liga es el que menos interesa, la hija ha dilpado casi de paseo, ¿no? No, es verdad que es un partido que debemos jugar, pero la verdad que vamos a pensar un poco más en los dos finales, pero es un partido que debemos jugar y vamos a jugarla como siempre. ¿Te asusta la responsabilidad? ¿Te asusta la responsabilidad de estar en todos los partidos? Últimamente eres el hombre contra el Sevilla, ¿te asenaza eso en algún sentido? No entiendo. ¿Están nerviosos por todos los focos estar sobre ti? No, no, estoy bien. Todas las veces estoy tranquilo en el campo también. ¿Qué ilusión a más? ¿Ganar la Copa del Rey o la Europa del Rey? Las dos. No, vamos a jugar las dos finales para ganar. No hay una final que queremos ganar más que la otra. ¿Y a priori crees que es más fácil Europa League que la Copa del Rey o la Europa League o son las dos iguales? No, las dos son complicadas, pero es verdad que tenemos una otra final dos o tres días después de la primera y que vamos a estar un poco más cansados, pero es una final y podemos hacer más para ganar este partido. ¿Tú conoces al Rey de España? ¿Sabes quién es el Rey? ¿Te dices que no va a ir al partido a ver el partido de la Europa League? ¿Este año? No, no lo conozco. ¿Es igual que vaya que no vaya, no? Yo creo que ganar, solo. ¿La cifra de 30 goles te la pusiste en la última temporada puede llegar y sería bueno para el equipo? Sí, me queda tres partidos para la Liga en 30, pero voy a jugar tranquilo y voy a jugar 100% para mi equipo y para ganar todos los partidos. ¿Y tres partidos para convencer a la media derecha? ¿El otro día hubo gente aquí que está abriéndote? No, es terminado. Mañana es la lista de Fonsa y vamos a ver qué pasa. ¿La lista definitivamente es la lista? Es mañana, sí. ¿Tentabas en Sevilla o tú en otros clubes a la Liga en la Liga? No, estoy bien aquí, me quedo dos años ahí y voy a jugar con este club hasta el final y quiero ganar muchos títulos aquí. ¿Y renovar? Vamos a ver. ¿Qué mayorizamos? ¿Vale? Bueno, tres años en el Sevilla. Sí, 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 el tercer. ¿Y posible tercera Europa League? Esto es algo histórico, seguramente nadie lo ha conseguido. Sí, ahora mismo son tres finales. Dos hemos ganado y vamos a pelear por ganar la tercera nosotros. Sevilla ya tiene cuatro, quiere ir a por la quinta y nosotros nos toca intentar y dejarlo todo en el campo el miércoles para traer nuestra Copa para Sevilla. ¿Firmáis una o tienen que ser las dos finales para vosotros? Ahora mismo tenemos el partido contra el Bilbao, pero después estamos centrados y focados en la final de la Europa League, que es la primera, y tenemos que centrar toda nuestra energía en la primera. Esto es como se habla, partido a partido, y ahora es final a final y nos toca primer jugar la Europa League y queremos traer nuestra Copa para nuestra ciudad. ¿Y final a final sabéis que estáis dejándose un duro a los aficionados de Sevilla con tanta final y tanto viaje, no? Sí, sé que al final la gente tiene que hacer un esfuerzo muy grande para estar presente a las finales, pero es lo que toca. Si quieren disfrutar y si quieren estar disputando y llevar el nombre de Sevilla en los palcos más grandes de Europa, en los escenarios más grandes de Europa, es así. La gente tiene que hacer un esfuerzo para estar presente y para estar con nosotros y hacer una piña para poder traer las copas para nuestro campo. ¿Nos ha molestado mucho el hecho de que el partido de Liga nos haya adelantado el viernes y haya sido un juguario en el segundo? Sí, está claro que el viernes estaría mejor para nosotros, nos daría un día más para preparar esa final y creo que para toda la gente, para todo el mundo, creo que estarán con nosotros porque al final vamos a jugar contra un equipo inglés y interesaría también a la Liga, que ayudaría al Sevilla, pero es lo que toca, jugar el sábado y ya está, no hay mucho más que hablar. ¿Motivación siempre hay porque en una final estamos hablando de una competición muy importante, aunque hay gente que ha ganado dos finales, hay mucha gente en nuestro vestuario que no ha ganado, así que la ilusión es muy grande y hacer historia siempre está presente en nuestra cabeza. ¿En esos jugadores en el Plata que no han ganado con el Sevilla, ¿se les nota algo más de ilusión? Sí, está claro, es la primera final que van a jugar, pero la ilusión siempre hay, a lo mejor tienes más experiencia, pero cuando te juegas una final siempre hay la ansiedad, los nervios y la exigencia que hay de jugar una final. La gente tenía ilusión de jugar a la Champions, hemos caído a la Europa League y al final estamos jugando otra final y es lo que hay que sacar cosas positivas de esta temporada, hemos logrado dos finales y estamos peleando dos títulos, que es muy importante. ¿Os preocupa cómo llegáis el parte médico que ha dejado a sellar? Esto es parte del fútbol, encima la exigencia que jugamos nosotros, estamos dispuestos a que te toque una lesión. Desafortunadamente ha tocado a Cronel y a Tremolines ahora y el grupo también va a jugar por ellos porque son gente importante de nuestro vestuario, que ha dado mucho también esta temporada y ahora hay que jugar también por ellos y intentar traer un título y nada, desearles las mejoras, que se mejoren, que recuperen pronto. Bueno, la verdad es que ha sido un entrenamiento pasado por agua, pero bueno, otro entrenamiento más, preparando ya la cita del domingo, del sábado, perdón, y luego pues a intentar pensar en esas dos finales que más son importantísimos. ¿Estorba el partido de Bilbao? ¿Cómo? ¿Estorba el partido de Bilbao? No, para nada, yo creo que todavía queda un partido de Liga, queremos intentar ganar ese partido fuera que todavía no lo hemos hecho en esta temporada y como te dije, pues luego ya pensar en esas dos finales. ¿Soy consciente de que vaya a arruinar al aficionado de Sevilla? Bueno, la verdad que yo creo que ellos, aunque se arruine, les gusta mucho la fiesta y el cachondeo y seguro que estarán encantados de que su equipo siempre esté en finales y ojalá que podamos darle una alegría. ¿Ha habido controversia con el presidente Pepe Cantrú y con la Casa Real o con Reino va a asistir a la final? ¿Qué opináis del tema de que el Reino no asistirá a la final de Basilea? Bueno, si no acude será porque tiene otras cosas importantes que hacer y no es un tema que me incumben. ¿Cómo gustaría, al menos? Bueno, es bonito que alguien de la Casa Real esté en el palco viéndonos, pero bueno, si no es así, pues sus razones tendrá. ¿Por qué sí? Claro, a ver si el año que viene, pues, vamos a estar en otra final y que pueda acudir. A seguir la racha, el final que llega ahí, el final que gana ahí. Bueno, pero la verdad que yo creo que no son conscientes la gente de la dificultad que tiene llegar a tres finales consecutivas de Europa League y será muy difícil ante un gran rival. Así que, bueno, a intentar preparar lo mejor posible y vamos a ver. ¿El partido del sábado es el pílico mejor para los que se producen? ¿Es el pílico mejor para los que se producen? ¿Es el pílico mejor para los que se producen? ¿Es el pílico mejor para los que se producen? ¿Es el pílico mejor para los que se producen? Bueno, el míster, al fin y al cabo, es el que decide la alineación, el que nos conoce mejor a todos, el que sabe lo que tiene que hacer y los demás, acatar las órdenes y demás. ¿Y eso de no ganar fuera es la última oportunidad para no tener la alineación de una victoria de visitantes? ¿Cómo influye en vuestro estado de año? Sí, como decía antes, pues nos queda una oportunidad para intentar quitar esa mala racha que hemos tenido en toda la temporada. Pero sí es verdad que si me llegan a decir que al principio de temporada que no íbamos a ganar ningún partido fuera de casa e íbamos a estando finales, lo hubiera firmado Colosado Cerro. Última pregunta, ¿qué os preocupa del Liverpool? Bueno, yo creo que en la parte de arriba tienen jugadores de mucha calidad. Coutinho yo creo que es el mejor jugador que tienen ellos. Y bueno, la verdad que arriba son muy buenos y será difícil pararlos, pero trabajaremos para intentarlos. Muchas gracias. Muchas gracias.